En la iglesia vamos a cantar la canción que se titula por Desde el barro del pecado Pues no, muchas gracias Dios A muchos de ustedes yo creo que Dios les ha sacado desde el barro del pecado Amén Y pues les invito a levantarse para que vayan despertando Despierten al hermano que ahí está durmiendo Dile hermano no te duermas Aún estamos en vigilia, aún es madrugada Todavía no amanece así que digamos por completo Amén Desde el barro del pecado Jesucristo me ha sacado Desde el barro del pecado Jesucristo me ha sacado Con su poder me ha sacado Y a su red y me ha llevado Desde el barro del pecado Desde el barro del pecado Jesucristo me ha sacado Con su poder me ha sacado Y a su red y me ha llevado Con su poder me ha sacado Y a su red y me ha llevado 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 Desde el barro del pecado Y a su red y me ha llevado 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 Con su poder me ha sacado Y a su red y me ha llevado 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 ¡Gracias!